Y vamos a continuar pues hablando de la injerencia exterior en las elecciones generales del 2023 que según el informe de nuestro querido Gabriel Araujo es otra de las bases para que haya un puchero. Concretamente una campaña desarrollada en redes sociales y plataformas digitales que la Fundación Cipriano García, dependiente de la Federación Catalana de Comisiones Obreras fue financiada con fondos extranjeros y con el propósito de influir en el proceso electoral en España. Reza la noticia que a continuación van a ver ustedes. Pues dicen fuentes sindicales que participaron en la campaña confirman que la iniciativa ha sido subvencionada con dinero de una organización filantrópica con sede en Suecia y estrechamente vinculada a la red global del magnate Soros. Tenemos al otro lado de Sky a don Francisco Serrano Castro, juez en excedencia, exfiscal, escritor y abogado en ejercicio de despacho Serrano Abogados. Buenas noches don Francisco, ¿cómo está usted? Muy buenas, pues nada, encantado de estar en sus micrófonos para aportar mi granito de arena en toda esta problemática y en toda esta preocupación para tantísimos españoles que estamos desde luego muy ocupados y preocupados por lo que está pasando en nuestro país. Don Francisco, además usted fue presidente de una junta electoral provincial, ¿no? Concretamente de Sevilla, ¿no? Sí, fue junta de... cuando yo estaba de juez en un pueblo de Huelva, en Barber del Camino, fui presidente de la junta electoral regional durante mucho tiempo. Entonces yo las cuestiones que he sido político, soy magistrado de la excedencia, soy abogado y conozco pues desde luego todas las cuestiones que afectan a toda esta problemática pues desde muchas perspectivas, desde muchos puntos de vista, desde luego. Cuando usted presidía esas juntas electorales provinciales, o cuando estaba ahí, ¿se hacía el escrutinio como marcaba la Loret? Se hacía el escrutinio muy relativamente. Mira, ese ha sido un problema, yo ya te digo que no era presidente de junta electoral provincial, sino de zona, que es otra, las otras juntas electorales, que sobre todo tienen peso específico para los escrutinios en las elecciones municipales, ¿sabes? Pero el problema está en que el tema del escrutinio, que antes se hacía por verificadores y por empresas objetivas y que tenían una cierta seguridad jurídica a la hora del resultado provisional, porque lo que se da en la noche electoral son datos provisionales, no es el resultado de las elecciones. El escrutinio lo marca, como dice el artículo 103 de la Ley de Régimen Electoral General, lo marca el escrutinio, que no es algo que es potestativo, es imperativo. Y se tiene que hacer a los cinco días de que acaban las elecciones. Lo establece en el artículo 103 de la Ley Orgánica, que es una ley que tiene un carácter prioritario, la más importante después de la Constitución son las leyes orgánicas. Esta ley imperativa establece que las juntas electorales provinciales tienen que hacer el escrutinio. Y yo les digo que nosotros, por ejemplo, desde la Junta Electoral de Zona, yo cumplía con todas mis obligaciones como miembro y como presidente de esa junta. O sea, resolvía recursos, resolvían, por ejemplo, las excusas para ser miembro de mesa, resolvía sobre las cuestiones que afectaban a los espacios electorales. Había muchas obligaciones. Y para eso me pagaban un complemento específico, aunque no me revelaran de mis funciones. O sea, que el miembro de una Junta Electoral tiene no la posibilidad o la potestad, sino que tiene la obligación de hacer el escrutinio a los cinco días. Esto es algo que, además, marca la seguridad jurídica de la transparencia y de que las elecciones responden al resultado de la voluntad popular. ¿Y por qué las juntas electorales, la mayoría de las juntas electorales provinciales de España, salvo excepciones, no cumplen con la LORED? Pues mira, por valancia. Así de claro. ¿Me entiendes? Porque llega un momento en que se puede considerar que no se ha cumplido, que no está pagado lo suficiente, que tengo mucho trabajo también como magistrado, porque los juzgados tienen mucho trabajo. Y porque en un momento dado es una cuestión ya que se deja como una cuestión segura, porque como los resultados provisionales ya se han hecho públicos, pues no se abren los sobres. Con lo cual, no hay forma de verificar con el resultado que es el voto que está metido en esos sobres y con el resultado provisional que es el que pueda coincidir o no coincidir con el que ha dado una empresa, Indra, que depende del Gobierno, no lo olvidemos, que está participada por el Gobierno, más del 28%, una sociedad en donde tiene como consejo en su consejo de dirección a exministros y a diputados del PSOE. O sea, esa empresa es la que nos dice cuáles son los resultados de las elecciones. Hubo unas elecciones que se convocan el 23 de julio bajo unas previsiones de que iba a votar muchísima gente por correo, cuando tampoco hay cadena de custodia en el voto por correo, y cuando además se están dando previsiones de unos resultados que no han tenido nada que ver con el resultado final. O sea que aquí hay sospechas, sospechas desde luego de que ha habido algo extraño, algo raro. Y esas sospechas ahora, con un informe pericial, que nos dicen las irregularidades, las omisiones, y todo lo que hay aquí que se ha cometido y que vicia el resultado electoral, desde luego esto es de la visión. Además, cuando digo, perdona, es que no solamente es que es una obligación que se puede hacer, es que el artículo 139 establece que es un delito, específicamente el artículo 139, de la ley orgánica del régimen electoral general, que incumple un delito castigado contra una pila de seis meses a dos años, a quienes incumplen las normas legalmente establecidas para la constitución de las juntas y mesas electorales, así como para las votaciones, acuerdos y escrutinios que éstas deban realizar. O sea, que no es un capricho el hacer o no hacer. O sea, cuando ese escrutinio público se tiene que hacer, se le puede exigir que lo hagan, y si no lo hacen, pues incluso se puede estar cometiendo algún delito. Un delito especialmente tipificado. Bueno, hemos visto aquí imágenes de sobre sin abrir, hemos visto imágenes de escrutinios que lo hacían por esa vejez viruela, en el sentido de que se tenían en cuenta los datos de Indra, no se hacía según la ley. ¿Qué acciones? Usted ha dicho que esto es un delito, pero ¿se está preparando algún tipo de acción acompañada con este informe que ha hecho don Gabriel Araujo para que esas personas paguen, digamos, su vagancia ante la ley? Porque claro, su vagancia ante la ley no significa que haya entrado un gobierno que quiera dar un golpe contra el Estado de Derecho. Es que esto es muy grave. Vamos a ver, es que no solamente sería por ese incumplimiento, por esa omisión del deber de hacer el escrutinio, que es algo legalmente establecido y es imperativo. Mira, Indra puede haber usurpado funciones. Desde el Ministerio del Interior se pueden haber cometido delitos también a la hora de también estas irregularidades que precisamente van contra la transparencia del proceso electoral. Es que vamos a tener que pedir, ahora que se dice de mediadores en el tema de la amnistía, donde vamos a tener que pedir observadores es en las elecciones españolas, como esto siga así, porque realmente ahora mismo, como se decía, que no es importante que a quienes te voten, a quienes hay que controlarlos es a quienes te voten, sino a quienes hay que controlarlos es a quienes cuentan los votos. Y quienes cuentan los votos es una empresa ahora mismo que le hemos dado nuestra garantía, nuestra garantía de nuestra democracia. La veracidad de un proceso electoral está en manos de una empresa armamentística en la que el Gobierno tiene intereses directos. Es como si en unas elecciones sindicales resulta que se presentan varios sindicatos y se vota en un buzón que las llaves las tiene uno de los sindicatos. Y se vota en unas urnas y quien saca los votos de las urnas es uno de unos representantes o unos contratados de esos sindicatos que lo hacen en un cuarto oscuro y sin luz ni taquidazos. ¿Nos íbamos a fiar de ese resultado? Seguro que los otros sindicatos iban a elegir algo. Por tanto, lo que me preguntan, pues claro que con este informe que nos da evidencias de las irregularidades, de las omisiones y de los incumplimientos que se han cometido y que trasgreden lo que es el proceso, la limpieza de un proceso electoral, habrá que emprender acciones legales y habría que estudiar si es en la Audiencia Nacional o entre el Tribunal Supremo. Pero, por supuesto, por ahí tendremos despachos de abogados que en base ya a este informe y con estas evidencias emprender acciones y para ciudadanos que estén interesados, la sociedad civil, en que esto se haga. Porque los partidos no están interesados en absoluto. Los partidos no. ¿Por qué? Pues también por vagancia y por comodidad. ¿Por qué? Porque el partido, que yo también he sido diputado en una asamblea autonómica. El que ya está dentro, mira, que no me toque en mi situación y estar en una oposición es muy cómodo. Es muy cómodo. Por tanto, estos procesos electorales, con los resultados que salgan, no tienen interés en que se toque. Cuando realmente, si queremos unas elecciones transparentes, como se hizo en Austria hace unos años, de que por el voto por correo que había gente que no había podido votar, que está en el informe de Gabriel, que mucha gente no pudo votar y las irregularidades del voto por correo, solamente eso daría lugar a que se pidiera legalmente y judicialmente lo que es la nulidad de ese proceso electoral adulterado. Voy a leerle, lógicamente, cosas que salen en el informe de Gabriel que son muy importantes. Por un lado, hablan que hubo encuestas ilegales del CIS en la jornada de reflexión, a ver si lo ponen ahí en pantalla. También, por otro lado, habla de injerencia de Indra ejerciendo poderes electorales que no contempla la Loret. Usurpación de funciones. Esa es usurpación de funciones. Exactamente, veremos que en el pliego de condiciones se otorga en el proceso electoral a la adjudicataria muchos más poderes que los que establece el artículo 98.2 de la Loret que es la simple obtención y difusión provisional de los datos de escrutinio del resultado de los procesos electorales que ha de proporcionar el gobierno. Provisional, tú lo has dicho. Efectivamente, provisional. Luego vemos otro punto en el informe de Gabriel, dice, contratación ilegal de Indra al ser una empresa multada por estafa y fraude. Dejar a una empresa estafadora el proceso electoral español. Dice, comencemos por las seguridades en su contratación cuyo expediente se encuentra, pues directamente vamos a ver si vemos colas de su expediente, porque esto se encuentra en contratación del Estado en el portal, ahí lo tenemos. Pero lo último, y usted lo ha dicho muy bien, que esta empresa ha tenido multas millonarias a Indra e IBM en tres grandes empresas más porque crearon un entramado y estafaron al Estado. Y en esta empresa depositamos la garantía y la limpieza y la puridad de nuestro sistema democrático. Es de vergüenza. Es que es de vergüenza. Vamos a ver. ¿Y quién es capaz de engañar hasta el punto de que lo que digo hoy, mañana digo lo contrario con el tema, por ejemplo, de la amnistía, que ya salió en las propias elecciones internas del PSOE, se le pilló detrás de una cortina con una urna, con votos? A este no le vamos a poner que haya sospechas de que ese proceso electoral del 23J, cuando su amigo Zapatero dice que puede haber sorpresas, que puede haber sorpresas, cuando controla el CIS, cuando hubo estas encuestas, que todo eso es responsabilidad del Ministerio del Interior. O sea, Marlaska. Vamos a ver. Es que aquí ha habido irregularidades de tal calibre que vigilan y adulteran un proceso electoral. O sea, que estamos... Mira, si ahora mismo Pedro Sánchez o quien sea que gana unas elecciones con limpieza, pues mira, ya está. Eso es juego limpio, el juego de la democracia. Pero que se haya ganado de forma trilera y con trampas y de forma fraudulenta, esto hay que denunciar, y lo tiene que denunciar la sociedad civil, porque los partidos que ya están dentro del sistema y dentro del poder no lo van a hacer por propia comodidad y porque resulta que también estar en la oposición te garantiza una vida cómoda y sencilla y son las reglas de juego de que no me toques a mí para que tú después no te toquen a tirar narices. Una especie de cordial entente de guerra fría entre los partidos que están dentro del sistema político de la partitocracia para no se tocarse las narices allí donde más puede doler. Pero para eso está la sociedad civil, personas que en un momento dado podamos probar, porque es que esto que se está diciendo es muy grave. O sea, puede haber sospechas con cierta verosimilitud, pero es que cuando tenemos un informe donde ya blanco sobre negro te dice que ha habido ese fraude, hombre, habrá que pedir responsabilidades de todo orden, empezando por las penales y después pedir la nulidad de ese proceso electoral y nuevas elecciones limpias y si hace falta con verificadores internacionales.